Iniciamos esta emisión informándole que la Fiscalía General de la República y las ICIAS firmaron esta mañana un convenio para fortalecer las investigaciones de delitos de corrupción. Wendy Valladares dio cobertura a la actividad y nos tiene los detalles. Adelante, Wendy. Gracias, Angie. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Informarles que esta mañana el Fiscal General de la República, Raúl Melara, firmó un convenio de cooperación con el representante de las ICIAS, Ronald Ochaeta, para combatir la corrupción e impunidad en el país. Estamos fortaleciendo la asistencia técnica que la OEA brindará para que sigamos persiguiendo, detectando e investigando el delito y reforzará nuestra labor en la acción penal y erradicación de la corrupción e impunidad. Nuestro sentir de colaborar en la investigación es más que todo en la asesoría técnica al señor fiscal y a la fiscalía en general, a las unidades fiscales, de las cuales el fiscal va a proponer que trabajemos conjuntamente, tanto en sede judicial como en sede fiscal. Con este convenio se busca fortalecer el conocimiento en diferentes áreas de los miembros de la institución, así como la actualización de las últimas tendencias en la investigación del delito. Nuestros colaboradores, nuestros profesionales, tienen la capacidad técnica y experiencia para venir a asistir a la Fiscalía y a otras instituciones del Estado en la lucha contra la corrupción que se ha emprendido en este año. Estamos hablando que la OEA puede aportar peritos financieros internacionales, peritos forenses, analistas, que nos pueda modernizar en las últimas tendencias de investigación del delito y nos pueda poner en la práctica todas aquellas experiencias internacionales que ellos tienen y que lastimosamente hoy por hoy no cuente la Fiscalía con ellos. En otros temas, el fiscal se refirió a la polémica que se ha generado en redes sociales debido a la acusación del expresidente Mauricio Funes hacia diferentes funcionarios de gobierno de preparar un operativo para sacarlo de Nicaragua por un punto ciego y traerlo al país. No, no tenemos ninguna información al respecto, pero ojalá viniera y presentara la denuncia y le vamos a ayudar. Angie, amigos televidentes, yo llego hasta aquí con mi reporte en el noticiero de las 8 de la noche, les estaré presentando mayor detalle. Buenas tardes.